Vamos a ver otros ejemplos para trabajar con los productos compuestos. Voy a entrar al catálogo de productos y voy a seleccionar el grupo paquetes que he creado anteriormente. Voy a crear uno nuevo que pondré por nombre Paquete Launch, el cual tendrá un precio de venta de $150 pesos. Sin presionar guardar, me cambio a la pestaña Producto Compuesto. Vamos a agregar los grupos que nos servirán, que en este caso utilizaré tres grupos. Entradas, platos fuertes y postres. La idea de este paquete Launch es que por $150 pesos podré escoger un producto de cada grupo. Agrego los grupos en el orden como quiero que sean capturados. Cada grupo va a tener un modificador incluido y máximo uno. En la parte de abajo voy a agregar todos los modificadores que el cliente va a tener como opción para elegir. Conforme los voy seleccionando, es necesario que vaya indicándole el grupo al cual va a estar ligado. Ya seleccioné las entradas. Vamos a seleccionar los platos fuertes. Los asigno al grupo que le corresponda. Y por último agrego los postres. También le selecciono el grupo correspondiente. Como este es un paquete, le activo Forzar Captura. Secuencia automática entre grupos. Y finalizar Captura al finalizar Secuencia. Vamos al punto de venta para ver cómo se visualiza este producto. Selecciono el grupo Paquetes. Selecciono mi producto Paquete Launch. Y podemos observar en la ventana de modificadores que hay tres grupos de modificadores. El primero que se muestra es el de Entradas. Selecciono la entrada y el sistema automáticamente me pedirá el plato fuerte. Lo selecciono y me pedirá el postre. Al seleccionar el postre, se cerrará la pantalla con nuestro paquete Launch seleccionado. Veamos un ejemplo similar, pero ahora en vez de Entradas, va a ser con bebidas. Selecciono las bebidas. Selecciono los platos fuertes. Y los postres. En el caso de las bebidas va a ser un ejemplo diferente. Podemos ver que tenemos refrescos y una cerveza. Los refrescos vendrán incluidos en el precio. Y si el cliente quiere cambiar su refresco por una cerveza, podrá pagar 10 pesos adicionales. Para lograr esto, pondré cero modificadores incluidos en el precio. Y los refrescos tendrán 0 pesos. Y la cerveza tendrá un precio de 10 pesos. Asigno los grupos correspondientes a cada producto. Una vez que todos los grupos estén listos, presionamos Guardar. Veamos el ejemplo, vamos al punto de venta, seleccionar el producto, selecciono un refresco embotellado, el plato fuerte y su postre. Podemos observar que el paquete sigue costando 150 pesos. Si seleccionamos nuevamente el mismo producto, pero ahora con cerveza, seleccionamos el plato fuerte y el postre, podemos observar que se suman 10 pesos al paquete. Por lo tanto ya será de 160 pesos. Como podemos observar, hay diferentes configuraciones que podemos utilizarlas para las políticas de nuestros productos o combos.